El señor salió un pa' lecitos pa' hoy pa' la noche porque me necesito la toco. No lo que era, está como tranquila, si está. Oh, mira, oh. Diga dónde está la bala más, bro. Porque está, ¿qué es? No, bro, me dejo. No, bro, me dejo. No, 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 no. Lo intento jugar con lo que yo estoy a ver qué me saco porque no me tiene exacturas de cul cómaras. No saleämän tался pero tú vete y ahora. Aló la bomba, porque es la hermosa de vosotros... Se acertan a los basos porque... Ya no se les puede hablar con culmaco. Las hijas porque no tienen nada, si como puede correr. Oye, tú estándotele en verdad con el mí, yo estuve guber bajo, llévate en mí que ya no le he hecho dique mucho uf, Me he hecho mucho paraнали, yo y tengo... que los van de ahí que son las dos y ya han hecho nada. Si es, está con cena de los huecos. Claro, tu verás aquí, que es lo que vamos a hacer, que es lo que vamos a hacer, que es lo que vamos a hacer. Cualquiera te paga, cualquiera te paga, no sabe. Este tipo, gente, te paga, te paga, te paga, te paga, te paga el motor. Pasa el motor, te paga el motor. Vamos a ver, nos movemos. Ya quitamos el motor, estamos calentos, se le llega ahí. Y ese motor tiene que estar por ahí, clavado. Tomoc. Ya, ven, ven, estamos calentados ahí. Damos sus pasos. Ven, ven, ven. Sí, sí. Ya ganun bañero. Si dobre, nico de una крутã nico. Aquí está el motor. Todo va alba. Torno de tarpebra. Hay una baile, wey, clavamos una vez para acá, ve, clavamos un motor por ahí, clavamos un motor de tigre, llévate de mí, una baile de uno más, lo que hay que hacer ahora, es venderlo, yo creo que es venderlo, hay un punto que dice que está sonando vendero, que es una baile durísima, vamos a capear tu tato y vamos a hacer esto, llega, no para el motor, vamos a llevar la cara, vamos a capear ahora, una baile de gente, ve, a este weyito no te va, ya tú estás ahí los cuantos, Ah, sí, ve, tú chicas de una baile, yo les tengo clavado, dice que yo quería capear ahorita, pero que es la manera, a este weyito de los parecitos, tú, no te vas a ir, mira, wey, tú acá, wey, tú acá, wey, tú acá, wey, tú acá, wey, tú no te vas a tener algo ahí, que tú tú estás todo, eh, tú estás todo, tú no tobe na' bien, ¿cómo estás este? ¿no? No, pues, dale, ya tú sabes, frena, una baile, Está bien, vamos capillados ahí, vamos para acá. Ahí no se puede hacer tanto lenguaje, no dice el diablo, tenemos tranquilos que saben de soltar el tono. ¿Cómo que tú no vas a ir a comprar? ¿Ves llegando? ¿Y cuándo tú tienes? ¿Esto es lo que? Ah, pues tú estás guiñado y todo. ¿Y qué es lo que? Así. Ya está todo, tú compras. ¿Qué tú vas a comprar? ¿Tú vas a comprar piedra o qué? Pues te ves que tú metes piedra igual y todo. Tú eres nemojo. Yo no sé que lo mire la güey, ¿eh? La güey y todo. No mire la piedra. La piedra, ya tú salió a comprar. Fue un clipe y ni que salió piedra para que te dure la noche entera. Dándole a durar. Está todo, oye. Vamos, sin mucho gusto a ver. Mi madre es el día, unos tigres venden ahí a comprar, pero yo creo que van a ver el punto. ¿Cuáles son los tigres? Unos tigres están ahí, tú sabes. ¿Cuál chavo? No, vamos con esa gente. No rompe. No rompe. Yo te lo vaqueo y tú ten la fonda para ir a tirar. Dale, va a coger, me va a tirar esa gente. Un tigres. No rompemos. Dos a cinco mil. No rompe. P Tipp! ELAMENTE ¡Claro, eh! Tranquilo, tenemos pila de baila. ¿Quieres que tú te estás dejando por ahí? No, patrón, ¿qué pasa? No, no, estos son menores de uno. Mira, no, no, ni que sea dos piedras ahí. Yo quiero dos piedras porque voy a pasar la noche entera a tu sol. Nada más, ¿qué tú vas a querer? Ellos quieren ambos también. No, porque tú tienes que pedir algo más porque tú estás muy grande de menudo. No, pero tranquilo que te hay menudo. ¡Dame, dame, 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 dame. ¿Qué? Me gustan, me voy a tener así, ¿por qué entonces? Chancelo, tranquilo, tranquilo. No le pare, nosotros venimos sanos, pero... Allá, allá, ven. ¡Qué lo que es! Es nada de eso, eh. A mi papá, porque esta gente no cuenta hacia arriba de mí, ¿por qué entonces? Chancelo, mi rojo, no haces nada de problema, no hay que pedir. Claro, claro. Yo dalo dos tabas. ¿Dónde? No es el problema que estamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas a decir? ¿Dónde vas a decir? Dos tabas. Dos tabas. ¿Dónde vas a decir? Una vaina heavy, una vaina heavy, es para nosotros pasar la noche, toma, dame las dos piedras. Esa cosa es lo que se espera, que me va a poner ahí, que lo quemamos, un montón de patinas, voy a volver a la noche. Usted está todo mío. Yo te empatine contigo. ¿Esto es lo que tú quieres, me dijiste? Dos piedras y dame una hierba ahí. A ver si estamos hablando, porque dos piedras vacías, ¿no? Yo creo que era una vaina trucha, tú supiste. No, porque tú estás como muy alzado. No, no, tranquilo, tranquilo. Dame un cien ahí, por favor. Ya, pero si no, la vaina es que ya tú sabes, eso va a pasar la noche entera, esto es ranking ranking. Dame un cien y... Vaya, esto me siquiera es como le queda con uno, que no hay menudo por ningún lado. Pero dale, devuélveme ahí mismo. Tranquilo, manito, porque quiero que tú no lo hagas. Ya, esa es que no está en palombería, este es el tranquilo, no te vinimos a comprar, fue una vaina bien loco, ¿eh? Ya, pues. Solo le pago, soy pares, voy a ir aquí aquí. No, 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 porque tu no me da un pie. Así es. Ponte acá, ponte acá, no, no. ¡La policía, la policía! Cayo, así, corre por nosotros. ¡Fuelos! Gracias, señor. Gracias. 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 No, 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 no. Vamos a hacerle así y darle su golpe. Oye, para los niños. Esa gente tiene pila de cuartos. Porque perdemos ese punto. Ese punto talla, tú sabes, dando la talla. Y no le paga la dirección ni nada de eso. Entonces, hay que empaquetar los heavy, quitarle todo. Quítale todo. No le debemos dejar de 5 pesos. Porque perdemos, nosotros queremos pila de cuartos. Y el motor que nos robamos, está clavado. No hay que dar mucha luz. Ya. Usted llega a lo que a mi gente, yo lo pongo a los codos. Para que no le pongan su baile a su querella a usted. Usted, usted se va a llamar Cafú. Ya, maldito loco. Usted se va a llamar JJ. A ti, porque lo que. Usted se va a llamar a Val. Y usted va a hacer flex. Ya le ganaste el flex. Mi patro, ¿y usted cómo se va a llamar? Yo soy Pablo de Cobalga. Ya, vamos a darle para allá. Ya, a lo que quieran, no. No, pues ya. No, pues ya, no le pagas por el tiempo. No lo que quiero es porque. No, no se quiere pasar a muchecos. No, no se puede. Claro, en la gente acá por ahí, claro. Claro, y bien. Lo voy, no lo voy, ya lo doremos ya. No, es lo que quiero es. Bueno, yo lo que quiero es. No, y le pagas por aquí. Ya lo dejo ya. Yo lo dejo es la otra vez. ¡Ay, están todos los pies. No, no te lo pongo. No te lo pongo. ¡Suscríbete! 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 ¡Si, yo creo! ¡Suscríbete! 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 Me saqué la tripleta y hemos comprado todo. Oye, yo lo sé de mí. Cinco mil ahí, ya tú sabes. Ya tú sabes rebosado. Esta noche la vamos a pasar de ti. Creo que hay que mandar un par de bélicos para desbaratar los pies. No, 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 no. Es una vereta que me manda con los palestos y me saqué ahora mismo. Tú llévate de mí, es una vereta. Es una sola vereta. Es una vereta. Ve, yo les dije a ustedes que nos manda todo. Mira dónde está todo. Hay que recoger todo ahora mismo. No, pero espérate. Así no, porque tú sabes que hay que repartir la barra. Yo sé, pero tranquilo. No, pero que no lo metes la maricona. Es lo que vamos a compartir ahora. No, pero otra cosa. Es que lo que lo que tú quieres me pate ahí. Poli recome esto. No se le hay los dos. No se le hay los dos. Si no está ese tipo. Poli, coja la droga. Poli coja la droga loco. Ve. Ve. Cuándo ese ya ahí. Ve. 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 Ve, ve, ve. Estoy cogiendo en serio Ya hay una pazona Ya vamos otra pazona Ya me voy a caer Ven que tu traigo tu estilo Calma Calma Dame tu play Dame tu play Quítalo Quítalo Tú coger De nada porque pita la cabeza y de todo Pita la cabeza y de todo No me voy Ya estas